En esta nueva aventura visitamos el bello municipio de Chinacota En esta nueva aventura visitamos el bello municipio de Chinacota Chinacota se encuentra a una hora en bus o en flota de la capital del norte de Santander, o sea Cúcuta La carretera para llegar varía, hay tramos pavimentados y otros destapados Chinacota es un bello pueblo rodeado por montañas, páramos y que le dan una característica muy muy chévere Y es poseer un clima muy rico Al llegar nos topamos con la iglesia de San Juan Bautista con más de 150 años de historia Y el parque Ramón González Valencia En nuestra búsqueda de historias conocimos la leyenda del Cerro de la Vieja Esta se trataba de una joven muy bella y muy religiosa Quien un día iba a ser atacada por tres sujetos que pretendían manchillar su honor La joven llena de miedo invocó la presencia de la Virgen María Quien de repente soltó un fuerte aguacero y espantó a los atacantes Como ustedes saben soy un amante del ecoturismo y me contaron en el pueblo que existía un lugar llamado el Pozo del Amor Así que me propuse encontrar el amor Acabamos de encontrar un puente, está abandonado, no sé si pasar, pasar por encima del puente o pasar por la parte del río Voy a intentar pasar por encima del puente pero no me produce mucha confianza porque está muy deteriorado, está podrido Vamos a darle y cualquier cosa pues mamá te amo Estamos tratando de encontrar el Pozo del Amor La verdad nos está haciendo bastante esquivo el amor, me está haciendo bastante esquivo No lo encontramos, vamos a seguir subiendo Vamos a ver si lo encontramos, pero queremos llegar al verdadero amor, al verdadero Pozo del Amor Vamos a seguir el Pozo del Amor Por acá Bueno gente como cosa rara me había perdido Ya encontramos un señor por allá, allá el que viene en la loma Nos va a decir por dónde era Ya el señor nos dijo una ruta por dónde llegar La verdad es que sí falta mucha señalización Vamos a ver, creo que ya llegamos Estábamos cerca, no lo habíamos visto, vamos a ver Llegamos, sí, a ver aquí nada más Bueno gente, nos hemos encontrado Esta vez el amor no me fue esquivo, acá está el pozo, muy bonito El agua es totalmente cristalina, hay pececillos en el agua Qué chévere, qué chévere que existan lugares así Nos pegamos una perdidita, de pronto por falta de señalización o de experiencia Pero es fácil, pero es fácil, es relativamente fácil llegar ¡Sabroso, sabroso! Después de un rico chapuzón en las aguas del amor Es hora de regresar Yo le voy a ver la calle, nolevamos lo que ni una de las aguas del amor Es hasta aquí, nos sacamos la mano y yo estoy muy malo a la rodilla entonces afortunadamente nos venimos nos colgamos y nos activamos pero va a haber como nos llegamos hasta hacer una cosa en el bus me dijeron que existía una vereda llamada Iskala y que era un lugar muy 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 bonito pues para allá vamos muy buenos para Iskala Iskala es una vereda partida en Norte, Centro y Sur en la que hay cabañas fincas, casas muy lindas para visitar el sur es para adentro el centro porque están en medio del sur y el centro el sur es para allá el sur es para adentro vamos a llegar aquí se muere por el café colombiano y nosotros tenemos las acciones tenemos el mejor café uno de los mejores del día y nos lo aprovechamos nos bajamos en la hacienda Santa Elena un lugar muy curioso cálido y confortante en un pequeño tour por esta hacienda recorrimos sus cómodas instalaciones vamos para allá vamos a melar vamos a chismotear aprovechar que estamos acá invitarlos a todos a que vengan y disfruten del norte de Santander vengan a pasear en Colombia vamos a chismotear este otro nivel aquí hay juegos para que se traigan a todas esas pulgas para que jueguen y que salgan este es un lugar para compartir en familia y pasar momentos increíbles muy bonito muy bonito tenemos que descansar el cuerpo y 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 De nuevo en el pueblo hice un recorrido por los hermosos murales que decoran a Chinaco. Nos va a dejar el bus, pero bueno, estamos tratando de captar algunos grafitis, algunos murales, porque acá en Chinaco se hace un festival de muralismo internacional y hay algo muy interesante también para ver. Y ha llegado el momento de despedirnos de este hermoso pueblo y su gente. En el camino de regreso, el bus paró para darle un aventón a este vendedor de helados. Y para rematar, en un puesto de control de la policía me vieron como medio sospechoso y decidieron requisarme. Y ahora sí, nos despedimos. Nos vemos en un próximo capítulo de Los Maleteros. Chao, chao. Hasta luego, amigos. Si te gustó este video, síguenos en nuestro canal de YouTube.